He decidido todos los días poner a Dios en primer lugar y servir a mi prójimo fielmente. Eso nos lleva a la madurez espiritual según Galatas 2.20. Y esta es una decisión de fe que vos y yo tenemos que tomarlo todos los días como creyentes. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.